Bienvenidos todos a Lo Doy Por Que Quiero. Hoy tenemos hoy los que vinieron a David Taylor, tuvo problemas con el viaje, no llegó a tiempo. En todo caso, como siempre, sale alguien al rescate y le agradecemos mucho a Silvana y a Fernando Cardona. Fernando Cardona nos va a hablar de los hongos medicinales. Como siempre, recordar lo que pasa la otra semana. El martes viene Nicolás Loaiza, un antropólogo que nos va a hablar de cómo surgió la agricultura en Latinoamérica. Bueno, hoy también, el aporte voluntario, pasa un tarrito por ahí, echa lo que quieras, lo que tengas, cualquier cosita, es cariño. Y bueno, ya para el martes y volvemos a Calle 9. Si la Secretaría de Salud por fin nos libera de este asunto. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches. 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 Baños. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. vegetales, producen enfermedades al hombro, los animales, destruyen las cosechas, la ropa cuando está húmeda le da más de tierra y son hongos. Y así sucesivamente causan millonarias pérdidas en la agricultura, por ejemplo. Sin embargo, tienen muchas aplicaciones. Los hongos sirven para hacer las bebidas alcohólicas, para la devoración del pan, para la maduración de quesos, para producir aromas, incluso para producir fungicidas. También se asocian con el 97% de las plantas en una asociación que llaman micorrísica, donde el hongo extiende en 100 veces la raíz de la planta para absorber el agua. Y la planta le entrega al hongo algunos nutrientes. Igualmente los hongos pueden ser comestibles. Un amigo dice que todo hongo es comestible por lo menos una vez en la vida. Bueno, pero últimamente se sabe en Occidente que los hongos también son medicinales. En China se han consumido desde hace mucho tiempo, hace más de 2.000 años, y con unas propiedades que superan con mucho la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, etc. Pero en realidad lo más importante de los hongos no es lo que he dicho ni lo que he dejado decir, sino que los hongos son la vida después de la muerte. Se dice que si la materia orgánica no se descompusiera, en menos de 5 años ya las plantas no pueden fabricar nuestro alimento porque se acaba el CO2. Es decir, los hongos junto con las bacterias y microanimales, microinsectos, artrópodos, descomponen la materia orgánica, los estiércoles y demás, y permiten que la materia orgánica se recicle, que los minerales vuelvan al suelo y las plantas se puedan desarrollar. Es decir, no hay día en que los hongos no trabajen para nosotros, aunque no nos demos cuenta. Pero además hoy lo que vamos a hablar es de algunas propiedades medicinales de los hongos, y no de todos, sino de algunos, porque la historia es bastante larga. Se dice que la diversidad múmica es de aproximadamente millón y medio, pero es una estimación. Con los hongos existe un problema, de que confundimos el cuerpo fructífero que es comparable a la fruta de un árbol con el individuo. Dos tipos de individuos podemos ver ahí. El primero es de hongos inferiores, hongos microscópicos unicelulares, y el segundo, el inferior, el de lado de abajo. Corresponde a hongos superiores. Se distingue porque el multicelular y la célula están separadas mediante paredes transversales hechas del mismo material de la pared celular. Entonces tenemos dos grandes grupos de hongos. Cuando nosotros vemos una Z, pues no vemos al individuo. El individuo lo estamos viendo proyectado. Ese es el miserio, constituido por higas filamentosas microscópicas. Los hongos realmente son organismos microscópicos, que son un poquito raros porque el cuerpo fructífero puede llegar a pesar varios kilos. De todas maneras son simples, son vistos a ojo desnudo, por lo menos los macromicetos, los cuerpos fructíferos de macromicetos. Entonces cuando vemos una Z, la conjuntimos con un individuo, y realmente no es un individuo. Es como conjuntir un aguacate con el árbol del aguacate. Entonces cuando vamos a hacer un estudio ecológico cuando vamos a estudiar una población de hongos, contamos los cuerpos fructíferos, es decir, los brutos, y cometemos un gran error. A pesar del hongo ser microscópico, puede ser del tamaño de una cien o cienta hectáreas, porque el hongo se extiende dentro del sustrato donde crece de una manera invisible para nuestros ojos. Y una fibrita de esas habría que mirarla en el microscopio. Esa es una fotografía de microscopio electrónico que lo aumenta miles de veces, y entonces no podemos distinguir siquiera de qué especie es, si no es a través del cuerpo fructífero. Digamos ahí, ese es un cultivo, un cultivo de orellanas que algunos de ustedes acabaron de probar. Pudiéramos decir que ese tronco es un individuo. ¿Por qué? Porque está formado del micelio que está consumiendo ese sustrato que observan ahí. Y el cuerpo fructífero son las orellanas que están en la parte externa. Los hongos no son ni animales ni son vegetales. No tienen estómago, no ingieren alimentos, ni hacen fotosíntesis. Sin embargo, ellos se tienen que alimentar de alguna manera. Realmente ellos viven dentro de su comida. Y como no tienen estómago, entonces excretan las enzimas digestivas, hacen la ingestión afuera y después se alimentan por absorción. Esa es la gran diferencia pues con los animales y con las plantas. Aquí tenemos un ejemplo de dos hongos. El verde es un tricoderma y el del centro es un fusario. El tricoderma es un hongo benéfico para la agricultura porque produce antibióticos y otras sustancias que no deja crecer, por ejemplo, ese fusario que produce enfermedades radiculares. Miren que ahí los invadió del todo. Semblamos nomás una espurita del verde y cinco puntos de siembra del blanco. Y no lo dejó desarrollado sino hasta ese punto. Y eso mientras el verde avanzó. La mayoría de los hongos son microscópicos. Y dependiendo de cómo produzcan las esporas, entonces se forman dos grandes grupos. Digo muchos, por lo menos cuatro. Pero habíamos hablado de los superiores y los inferiores. Los superiores habíamos dicho que tenían paredes transversales separando las células. Y los inferiores que eran unicelulares y que eran filamentosos, pero que no tenían paredes celulares. En este caso se está mostrando la levadura, que es el hongo de la cerveza, por ejemplo, y produce las esporas sexuales, que además pues los hongos producen esporas asexuales también. Pero las sexuales las producen dentro de un saquito llamado asca, normalmente en grupos de ocho esporas, pero de todas maneras múltiplos de cuatro, aunque lleguen a miles por asca. Dentro de los ascomicetos no solo el microscópico, sino también macroscópico. Estas son ascas alargadas, unas son completamente cerradas, otras tienen un poro, otras una tapa, otras una pequeña depresión, etc. Y el cuerpo donde se producen las esporas tiene varios nombres. Por ejemplo, este es un cleistotésio. Un cleistotésio es un cuerpo completamente cerrado. En su interior hay ascas, los saquitos que ven redondos al interior, y dentro de las ascas están las ascos poras, un grupo de ocho, y son como les dije, de origen sexual. Tenemos un apotecio, que este sí es ya un poquito grande, es macroscópico, en forma de copa. Tenemos un peritecio, un cuerpo que se parece a una pera, y las ascas se ponen en fila en el centro, separadas de unos pelitos llamados parafisos, y arriba los pelitos horizontales, perifisos, y encima tiene un poro para la liberación de las esporas. Este es un hongo que se llama cordíceps, y es un estroma. Dentro del estroma observamos los peritecios, los peritecios son estos, que parecen una pera, y lo que ven alargado son las ascas con sus ascosporas en el interior, y lo que está formando como especie de pie son filamentos ordenados en forma paralela. Los hongos no tienen tejidos, a diferencia pues de las plantas y los animales, sino estructuras bastante simples. Este hongo se llama cordíceps, pero el anterior también. Este hongo, por ejemplo, da en el cereal, en un estroma, y produce una enfermedad que se llama Juego de San Antonio, y de ahí, por ejemplo, se extrae el LSD, o por lo menos con una ayuda química se acaba de sintetizar, y genera unas fiebres tremendas, e incluso, como les decía ahora, están estigmatizados. Esos hongos los consumía, digamos, el pueblo consumiendo pan de mala calidad, de trigo que se almacenaba húmedo, y los monjes lo cultivaban y lo consumían fresquito, de tal manera que podían decirle a los fieles que era obra del demonio, porque estaban, por ejemplo, pecando. Pero este, ¿qué observan ahí? Una hoja, ¿y qué más observan? Un gusano. Un gusano. Un gusano. Y ese gusano tiene un cuerpo fructímero de un hongo alargado que termina en una cabecita. Se llama cordíceps. Y en China, ese hongo se consumía hace mucho tiempo en sopas, que llaman chan hua. No lo conjuntamos con la chan hua. Esa sopa es especial. Pero con el gusano y todo. Con gusano y todo. Para tener unos riñones fuertes, incluso evitar operaciones. Un rasquito de cápsulas de eso, pues ya se consigue incluso aquí en Colombia, si lo traemos de Estados Unidos o de China. Vale por ahí 100 mil pesos, que es muy barato, pero inicialmente el hongo era bastante caro porque había que conseguirlo en el tibet. Arturas superiores a los 3.500 metros de altura. También es un ascomiseto, produce las esporas dentro de ascas, en esta cabecita. Otro ascomiseto macroscópico es la trufa. Ahí observan tres variedades de trufas. Las trufas son hongos hipógeos, es decir, que crecen subterráneamente asociados con árboles de roble en zonas calcáreas como las hay en Francia, en España y en Estados Unidos. Y son comestibles muy apreciados por su aroma. Un kilito puede valer 5 millones de pesos, incluso hasta 7 millones dependiendo de la época. Pero son bastante apreciados. Actualmente se cultivan cogiendo una trufa, desmenuzándola y echándosela a la macetica donde se cultiva la plantulita antes de llevarla a campo. Y en unos 20 años podemos tener una trufera bien productiva. Otro grupo de hongos son los vasiliomisetos. Los vasiliomisetos se caracterizan porque producen las esporas en una estructura denominada vasilios como esa que se ve ahí. Y realmente, si en los libros se encuentran en esa posición, se comete un error porque los vasiliomisetos producen el cuerpo ruptívoros ubicado de tal forma que las esporas caigan por gravedad. Entonces, esa especie de ubre que hay ahí estaría con estos esterismas volteados hacia abajo y en cada uno de ellos una esporita. que puede ser de esta forma o redonda y siempre unicelular. En cambio, los vascomisetos y todos los demás hongos pueden tener esporas unicelulares, bicelulares o multicelulares. Es decir, tienen separaciones. Y esos vasilios se presentan en laminitas, las laminitas que ustedes han visto en los paraguas y al hacer un corte microscópico entonces se observan los vasilios, los cisterios y otras celulitas donde van a heridas. Y ya este sería el cuerpo ruptívoro completo que tiene el pileo que es el sombrero, las laminitas, el pie o estípite y la conexión con el individuo. Es decir, con el micelio que está creciendo, ya sea en la madera, ya sea en el suelo o en cualquier otro sustrato. O pegado en las raíces de las plantas. Este es un ascomiseto. Pásame un lado, si me hace el favor. Este es un ascomiseto también de forma macroscópica que parece un cerebro. Es comestible pero siempre y cuando se hierva o se deshidrate antes de consumirlo. Porque tiene hidometrina que no causa la muerte pero genera una pequeña intoxicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es una manita faloides. Como pueden ver ustedes, es el mortal. Los amanitas se caracterizan por tener la bolva, el pie y el sombrero. Sobre todo la bolva. La bolva es una especie de saco donde está el huevo universal en principio y cuando está creciendo el cuerpo subtíbero, se estira el estípite y se rompe y deja incluso unas escaminas. Este lo utilizó agripina. Este lo utilizó agripina. que es alucinógeno. Total que si yo quiero alucinar, pero sin tener diarrea ni vómito, entonces debo tomarme la orina de alguien que se intoxicó. Como hacen los chamanes cuando no hay suficiente hongos alucinógenos que los unos toman la orina de los o incluso algunos animales de Rusia. En cambio, este es una manita cesárea, cesárea en honor a los césares, comida de césares. Ya ven ustedes, bajo el mismo nombre tenemos tres grupos de hongos, comestibles, alucinógenos y tóxicos, incluyendo los mortales. Me preguntan, ¿cómo extingo un hongo tóxico de otro inocuo? La respuesta es, yo no puedo responder por nadie de ustedes. En el sentido de que sean mentirosos o honrados, cuando se mueran ya digo, si él fue honrado o fue mentiroso. Porque no hay una característica única, habría que conocerlo a uno por uno. Por ejemplo, este, dice uno, bueno, tiene la volva y es de esa presentación, o la jorellana o el champiñón que ustedes conocen. Este es el champiñón silvestre. Es incomundible porque tiene su anillo, que es este. Las laminitas son rosadas en principio y después color chocolate. De tal manera que si ustedes cogen una seta blanca y las láminas no son de este color, por favor no se lo vayan a comer, que puede ser una manita. Este es familiar de los boletos que crecen en los bosques de pinos. Hay muchas especies, por ejemplo este es cerocombus. Pero aquí en Colombia hay muchos géneros, muchas especies de boletos, todos comestibles. Solo hay una especie que es tóxica pero no mortal y se llama boletos satanas. Y tiene esas características por encima, algo baboso. Por debajo parece una esponja, pero es rojo y bastante grande. O sea que no hay problema con eso, porque aquí en Colombia yo no he visto al satanas. Dentro de los vasilios misetos hay hongos que no tienen láminas, sino poros. Al hacer un corte transversal, este es el poro. Estos son los vasilios que están conformando el porito y estas las vasilios poras. Y el loco del cual se extrajo, pues es este. Que al voltearlo se le ven una cantidad de poritos casi que microscópicos. Por ejemplo ahí lo ven. Otros vasilios misetos ya no producen las esporas en láminas, ni en tubitos, terminos en poros. Sino en estructuras piriformes, parecidas a un bombillo o una pera, que forman un porito con la maurez. Y a la caída de una gotica o de una romita, de un árbol o una hoja o cualquier otra cosa. Y eran las esporas que ven una especie de fumarera, pero son esporas liberadas con el bol. ¿Y esos son tóxicos? Esos no son tóxicos, sino comestibles, pero hay que comerlo cuando la textura parece a la de un queso y el color es blanco, por ejemplo. Pero ya sin maduros son polveres o café y no son agradables. Esa es auricularia. Hay muchas especies y se caracteriza también, es un vasilios miselto, tiene forma de oreja, hay unas más babosas. Son nutritivos. ¿Cuáles? ¿Los de las pochas? Sí, sí, son comestibles, nutritivos. Los hongos tienen buena proteína, tienen ácidos grasos insaturados, que es lo mejor para la salud. No están asociados a grasas saturadas ni al colesterol. Tienen buenas vitaminas, tienen fibra. Y este, por ejemplo, también tiene proteína, sin embargo, yo lo recomendaría a la gente que por su estado renal le piden que no coman mucha carne, mucha proteína, porque la proteína es un poquito pesada para la gente que está más de los riñones. Sin embargo, da una sensación agradable, fuerte, llenura, de satisfacción y es antitrombótico, como vamos a ver más tarde. Si quieren, les hablo un poquito del cultivo o sigo para adelante con los medicinales. Bueno, ese es el champiñón cultivado. El champiñón, aunque no creamos, también es medicinal. Tiene unos azúcares que lo hace hipoglicémico. Es decir, se lo recomiendan a la gente que tiene diabetes. Por otra parte, es tónico para los riñones. Indirectamente, baja el colesterol. Indirectamente porque la fibra que tiene se asocia con las sales biliares, que son de naturaleza grasa, y la arrastran. Las sales biliares emulsifican los ácidos grasos para poder ser absorbidos. Sería un problema si el hígado no fabricara en huevos a sales biliares. Pero la ventaja es que lo fabrica a partir del colesterol que está circulando en sangre. Entonces baja el colesterol indirectamente. Ahí tienen ustedes. Hay además de ese antitumoraje. Este es el champiñón del sol. El champiñón se llama agaricus. Agaricus bíspuros, el cultivado. Campestris, el que le mostré el principio. Y hay muchas otras especies. Este es un agaricus blasei. La especie blasei. O sea, ven el color. Tira ese, digamos, achatado. No es tan redondito como el otro. Pero es el hongo antitumoral por excelencia. ¿Cómo lo descubrieron? En Sao Paulo, la gente era, pues, muy longeva. Se investigó qué pasaba allí y descubrieron que esa gente comía este hongo. Y lo estudiaron y le encontraron las propiedades anticancerígenas. A base fuerte de unos polisacálicos. ¿Se encuentra en Colombia? No, en Colombia no encuentra, pero podría cultivar. Ah, después la cultivó. Este es chitáquil. El hongo chino. Este hongo crece en un árbol que se llama chía. Por eso lo llaman chitáquil. Se cultiva en acerín y en troncos de doble y otras maderas duras. Es de un sabor muy agradable. Y es anticolesterolémico. Y una sustancia especial llamada lentinano, que es un polisacálico, es anticancerígeno. ¿Cómo es que se llama el hongo? Un chitáquil. Chitáquil. Mira, hay un chitáquil acá arriba. Es cafecito casi negro, de láminas blancas. Y es de los poquitos hongos que se pueden consumir crudos. Me refiero al sabor. Que la mayoría de los hongos o no saben mucho, o tienen un saborcito relacionado con la tierra, etc. Pero estos son bastante agradables, incluso crudos. ¿Y esos dónde los conseguimos? Acá en Colombia. Acá en Colombia los consiguió dos cuadras arriba. ¿Dónde es de nalga? En el parque. Una cuadra bajo el parque. ¿Cómo se llama? En Nueva Moscada. En el parque. A la derecha de una cuadra, al fondo. En Nueva Moscada. En Nueva Moscada. Venden Chitáquil. Ah, pero eso no importado. Desigratado. Sí, pero en el retiro, un amigo cultiva Chitáquil. En el tronco de Robles, fresquito. También en las tiendas vegetarianas venden micofarina. Creo que la micofarina es. Y luego cultivado, volvemos al cultivo. Cultivado en grano, es ideal, esterilizado después de hidratar y encalado. Y luego, entonces, se pulveriza y se mete en cápsulas. O sea que 80% es harina, 20% es hongo. Pero también en la estrella hay un agente de EAPIT. Por aquí oí que hay una niña de EAPIT. Estudió los hongos medicinales, sobre todo el galnoerma. Y produce unas cápsulas con un extracto. Pero ellos lo cultivan en medio líquido. Y luego hacen un secado. Y no sé si harán esta acción, pero por lo menos lo encapsulan. Y venden los ingredientes activos. ¿Pueden cultivar las escolas de nuevo seco y lo pueden cultivar? Sí, puede ser. Es una forma de conservar las escolas, secándolas. O guardándolas en tierra esterilizada. Pero lo primero que tienen que hacer es ponerlas en un medio cultivo de laboratorio. A no ser que, si es un hongo de madera, haga una perforación a un tronco con una humedad de un 60 o un 70% máximo. Le pongan las por ahí, lo tape con parafina caliente a 60 grados y lo incube por ahí unos dos años, dependiendo de cuál es el hongo y la madera. Y en buenas condiciones después de humedad, tiene que mojar la madera y ponerlo en un ambiente húmedo para que salgan los cuerpos fructíbulos. ¿Y en medio de cultivo de laboratorio cuánto dura? ¿Cuánto oro o cuánto se demora? ¿Cuánto se conserva? Depende. Si usted lo liofiliza, lo conservamos. El medio de laboratorio es simplemente para revivir la espora, para germinarla y obtener el crecimiento vegetativo antes de producir la mal llamada semilla, que eso era el cultivo que se produce en grano de cereal. Entonces ya con ese grano de cereal impadido por el hongo, se inoculan las trozos o troncos de madera que tengan cierta humedad y ojalá pues no humedad después del tronco estar viejo, sino recién cortado, digamos máximo un mes después de la tala. Ahí. Y puede conservar en agua mezclado con cerveza y esterilizada, en suelo pulverizado y deshidratado y esterilizado. Mezcla ahí el miserio y lo guarda. O simplemente en tubitos de ensayo, en un medio de cultivo como el que usted hacía con papa. Lo guarda seis meses o un año. El chitaque es antiinflamatorio, antitumoral, antiviral, regula la presión sanguínea, reduce el colesterol y tiene pues muchas otras propiedades, pero estas son las principales. Diría yo que en Colombia se venden como anticolesterol límico. Pero, como es antitumoral, quiero explicarles lo siguiente. Los hongos sirven para prevenir enfermedades principalmente infecciosas y tumorales. Pueden curar también tumores, pero, digamos, para lo que es una infección, si es una infección aguda que me acaba de dar y tomo chitaque o ganodermo, cualquier hongo medicinal, yo no me voy a aliviar con eso. Tengo que tener una costumbre de consumir esos hongos. Esa es la infección es un punto que... Para mantener el sistema inmunológico activo y aumentado. O sea, tiene que ser un hábito alimenticio. Un hábito alimenticio, exactamente. Un hábito alimenticio. Y puede llegar a curar, pues, un cáncer. Pero, además, evita los malestares de la quimioterapia, de la radioterapia, etc. Pero con seguridad. Que si uno está aliviado o todavía el cáncer está incipiente, el consumo, digamos, de ganoderma, de chitaque, de champiñón del sol, pues, si no lo hay, pues, con ganoderma y chitaque habría. Y la mayoría tienen propiedades. ¿Pero es el consumo de cáncer? Sí, por favor, lo diré. ¿El consumo regular podría ser qué? Digamos que uno come remolacha una vez a la semana. Yo iría dos o tres veces a la semana a estar consumiendo o simplemente tomando suplementos. Suplementos en capsulitas. Pero muy bueno uno puede comer hongos en vez de carne. Porque es que la carne tiene muchos problemas. Primero, el problema ecológico es grave porque generan mucho metano. Segundo, utilizan mucha tierra. Era en Colombia 1.4 hectáreas por una red que se demora dos años y medio para crecer. Además, las redes, y me acuerdo de Alberto, que he tenido que hablar un poquito del tema de la alimentación, es que hay 7.000 millones de personas en el planeta. 1.000 millones se están muriendo de hambre física. Y otros 1.000 millones están muy mal alimentados. ¿Qué pasa de más? Que el petróleo no va a durar toda la vida o sí. Todavía siguen encontrando, pero cada vez menos. Entonces, la tierra donde están las vacas, van a cultivar las plantas que van a usar para los biocombustibles. Entonces, esas vacas van para arriba, para tierras más improductivas. Y la agricultura va a disminuirse mucho porque a los que tienen plata les interesa un pepino. Más bien, prefieren tener un coche que la gente pobre se alimente. Entonces, con los biocombustibles, además, si el petróleo se disminuye, se va a encarecer, y por consiguiente, los abonos de origen químico van a ser súper costosos. Pero si utilizamos, por ejemplo, todos los residuos agrícolas y los mismos biocombustibles para cultivar hongos comestibles medicinales, entonces se va a producir la proteína que se deja producir al no tener ganado. Y se va a generar un abono agrícola muy bueno para la agricultura, para los cultivos, para las hortalizas, incluso para los bosques. Que, además, evitaría la contaminación de las aguas que se eutrofican debido a que los fertilizantes que son muy solubles en agua van a las fuentes y las eutrofican. Crecen ahí muchas algas, no dejan pasar la luz. Para las algas microscópicas, para la vida de los peces, etc. Entonces yo sí creo que sería bueno pensar en este tipo de alimento, que es más sano que la carne, sin decir que la carne no sea buen alimento. La carne es deliciosa, en términos industriales. Porque ya si es la ganadidad, pues como campesina o la cacería. Porque ahí me gusta lo vegetal. Pues yo siempre he pensado, listo, una época que he ido a puerto, entonces todo el mundo quejándose por el asunto de las iguanas. Le dije, bueno, porque tengo un soqueadero de iguanas, ¿cómo voy a matar yo a un campesino, a alejar de sus hábitos alimenticios? A un campesino de la tuerte. Sabiendo que él va por su iguana, se la come y parte de la familia es ella, y no hay ganadería, no está todo el problema de lo que estás hablando. Pues no se atalmicemos una cosa con relación a la otra. La naturaleza es una sola, y nosotros parte de ella. Tampoco por esta moda vegetariana, de la cual en algunos momentos soy parte, nos podemos tampoco alejar más cual de otra. Mi visión, que se aleja del tema que apenas siempre me pasa. Bueno, de todas maneras, de todas maneras los champiñones se consumen muy poco en Colombia. Por cabeza, al año, se consumirán 120 gramos, según la última estadística. Por cabeza, al año. Al año, eso es nada. O sea, hay mucha probabilidad de tener un mercado grande si hacemos una buena cultura, si se apoya a la gente a cultivarlos. Pero si el mundo cultiva champiñones es el mismo problema, tampoco es que hay que tener cuidado. Listo, está bien. Pero sí hay una posibilidad muy grande de cambiar, digámoslo así, la salud. Sí, obvio. Pero tampoco es que... Bueno, no, esa queremos tampoco. Sí, sí. No había hablado de otras cositas de chitar. Digamos que es inmunomobulatorio. Esto es lo mismo que hablar qué sientes para... si hay 200 enfermedades o más. ¿por qué? porque es que enfermedades del sistema inmunológico hay muchas todas las infecciones, todas las alergias todas esas enfermedades raras como el Steven Johnson por ejemplo entonces sirve para muchas ¿en qué consiste lo de mejorar el sistema inmunomodulatorio? comparado con los antibióticos bueno los hongos inicialmente se usaron mucho para producir antibióticos hoy día se usan mucho las bacterias y los procesos se combinan en procesos biológicos y químicos pero de todas maneras esos antibióticos son problemáticos unas veces para el estómago, otras veces para los riñones, etc. en cambio los hongos lo que hacen es estimular a las células a cada célula individual del cuerpo a que produzca más sustancias contra, me refiero para las células del cuerpo a que produzcan anticuerpos a que se multipliquen las células asesinas naturales a que estén alertas si a una fábrica se entra un ladrón y encuentran celador 2, mire, guay, llamo a sus ecuases y barren con todo las células de nuestro cuerpo viven adormecidas ellas se despiertan cuando ya la infección va avanzada entonces atacan pero se genera la enfermedad, se generan los síntomas y hay gasto de antibióticos, consumo de antibióticos y faltas al trabajo, etc. debido a eso en cambio, si mantenemos el sistema inmunológico alerta la infección no alcanza a manifestar los síntomas entonces no hay que hacer nada contra ellas y no tiene efectos secundarios esta es la volvacia se llama el hongo de la paja porque se cultiva en paja de arroz que no hay que hacerle demasiado procedimiento a la paja solo hidratarla y dejarla apilada unos 8 días y después mezclarle la semillita y es cardiotónica fundamentalmente pero tiene otras propiedades este hongo yo creo que lo han visto todos ustedes y han salido a caminar por el campo porque no crece dentro de los bosques sino afuera donde hay madera expuesta a la luz solar no se genera donde hay sombra es decir, necesita luz sin ser fotosintético la luz estimula el crecimiento del cuerpo cultivo y sirve para las fiebres y para la sudoración es muy duro lo que hay que hacer es cocinarlo y tomarse el agüita y después de eso lo sigue cocinando hasta que ya el agüita no sepa a nada es decir, uno lo puede cocinar 10 o 20 veces y ahí lleva ingrediente activo poquito pero lleva su ingrediente este es esquizófilo común se deja cultivar muy fácilmente es un hongo especialmente anticancerígeno aunque tiene pues muchas otras propiedades crece también al sol lo he visto mucho en troncos de aguacate, de mangro, en guaguas crece bastante donde hay un incendio forestal en los tocones que quedan parece que le gustara pues esa situación y es muy fácil distinguir porque parece un cuerito color rata gris y es cueroso o correoso mejor dicho y las laminitas son muy fáciles de identificar miren que son radiales esquizófilo, de esquizo es romper de esquizofrénico rompe el freno estos rompen las laminitas se come y se puede consumir incluso como chicle en vez de chicle se mastica uno de los honguitos y le da un saborcito amargo para mí bastante agradable antiinflamatorio, antiparasítico, antitumular, antitumular y eso lo conseguimos acá acá es muy común como les digo como en el anterior pero pues se lo pueden comer a las tiendas se encuentra y es chiquitico es chiquito es del tamaño de una uña o más grandecito como la uña del dedo pulgar y como saben ya lo encuentran a plena exposición que si lo venden no, eso que lo van a vender pero en China si lo venden bien caro este es auricularia ya ahorita vimos otra especie esta es auricularia delicata la otra era auricularia este se encuentra en las quebradas en los troncos caídos o dentro de los bosques también en los troncos pero es muy común en las quebradas es un hongo bastante delicado pues en sabor es muy suavecito tiene una lavita que los indígenas se levantan a los niños para que sean lampiños fuera de ese tipo de cultural es antitrumbótico fuera de ese tipo de cultural es antitrumbótico fuera de gente que se genera por ellos sobre todo familias cartón es la delicia china en cuanto a sopas se come ese es comestible hermano se come asadito, rehogadito con cebolla con ajo licuado en cremas en goulash en vez de carne de leche a las orejas ¿y como se llama? auricularia delicata si no estos son vóticos que se han tomado todas las quebradas parecidas hay ambos que apenas están aprendiendo a cultivar hay ambos que se cultivan en compost hay ambos que se cultivan en madera otros se cultivan en una mezcla de tierra con yeso y se usa en nevera porque crecen en el sitio muy altos como uno que le va a mostrar en la penúltima lámina ahí tiene todas las propiedades de la auricularia aurícula trombosis principalmente yo lo considero por la trombosis porque casi todos tienen propiedades antitumorales y estimuladores del sistema inmunológico este es un cardio tónico y se llama clamulina verotipis el hongo realmente no es así así es cuando lo cultivan y lo envuelven en unas bolsitas bolsitas para que se acumule el CO2 pero el hongo se ve así al natural y ahí ya está muy abierto se cultivan forma de ramilleticos este es el ganó el más lóxido también se empezó a utilizar en china desde hace más de mil años y en occidente ya se producen muchos compuestos a base de ganoderma principalmente por los efectos antitumorales pero aquí sí les traigo una distinta bastante larga de propiedades medicinales este es un ganó el más cultivado con poquito oxígeno en el momento de producir el cuerpo sustífero porque entonces se generan estos tallitos y si hay bueno oxígeno entonces se produce el cuerpo voluptígrano aplanado normal esta especie de ganó el más aplanado es muy común aquí en Colombia y esta es una forma de cultivar no sé si alcanzan a ver que el tallito está metido como en unas maceticas dentro de la macetica hay un tronquito de madera que fue inoculado con el hongo y cuando pasó el periodo de incubación que el crecimiento del miserio en la madera entonces le echan una tierrita la mantienen húmeda y salen los cuerpos noctíberos tan apetecidos observen la cantidad de propiedades tienen unos polisacarios que se llaman beta glucanos que son anticancerígenos y antibacteriales triterpenoides que son anticancerígenos y antibacteriales terpenoides que son unos son ácidos ganoéricos, ácidos ganoespóricos, lucidénicos, ganoerales citotóxicos contra células cancerosas ya son sustancias activas esos se actúan ya directamente tienen nucleosidos que son analgésicos inhiben agregación plaquetaria contienen proteínas que son antialérgicas y monomodulatorias tienen ácido oleico que inhibe la liberación de histamina o sea que serviría para controlar las alergias tienen alcaloides que son cardiotónicos nucleótidos ¿saben cuáles son los nucleótidos? que son inhibidores de agregación plaquetaria es decir, son antitromborios polisacarios que son hipoglicémicos controlan la diabetes otros polisacarios son también cardiotónicos otros antitumorales un compuesto que llaman GLE1 que es un polisacario antitumoral betaglucano inmunostimulante otros polisacarios antitumorales otro betaglucano inmunostimulante y el D6 que también es polisacario potencia la sintesis de proteína y el metabolismo del ácido nucleico y la lista continúa ¿por qué seguimos en la lista? pasamos a otra ¿qué gana uno cuando consume ganoderma pero mezclada con café como la están vendiendo ahora? ah, el conocido ganó Excel o ganó café la ganancia es para los de la empresa que están vendiendo café y le venden una minúscula parte porque pues uno tiene que ser un poquito catador también el ganóerma es amargo y tiene un sabor característico y ahí lo que siente es el sabor del café claro que aunque tenga poquito es efectivo y realmente no es tan costoso vale 80 mil pesos la cajita y tomando los diarios sirve pero se va subiendo los costos a 4 mil sale cada cada y bueno de eso tiene leche pues que hay mucha gente que no soporta la leche y que también hay una creencia de gente que que ha tenido que ver mucho con cáncer y es que dicen que definitivamente si no dejamos de consumir leche no vamos a poder combatir cáncer a no ser que no apliquemos pues la radio y la quimioterapia que tampoco es garantía ¿por qué? porque es que muchas veces estas acciones occidentales contra el cáncer lo que hacen es aplazar un poquito la muerte pero bajo un sufrimiento muy tenaz y cuando el paciente lleva 5 años después del tratamiento dicen que fue un éxito en cambio con estos productos yo he visto gente tomando o ganó hermas durante más de 10 años con un cáncer y ningún síntoma apreciable es ya si hay ganancias pero si hay ganancias pero si hay ganancias ¿pero si hay ganancias o sin incluir la quimio? sin incluir la quimio es que esa es la ventaja porque es que ya se considera en China que esos cuatro tratamientos que son los antibióticos la quimioterapia la radioterapia y la cirugía no son tan buenos como los potenciadores del sistema inmunológico o los inductores de cambios en el organismo o sea que no he dicho la medicina es un negocio uno va al médico y es el mismo que le ofrece cuchilla no demora nada ¿me podría decir que es algo curativo y no solo preventivo? curativo y no no es que también estos son curativos pero es que no podemos exagerar ¿cierto? si son preventivos te está curando de entrada o incluso si no te ha aparecido el cáncer porque no te has hecho la prueba te está curando y no quiere decir que los cure todo ¿cierto? ¿por qué? porque hay unos cánceres muy avanzados y de pronto si mejora el nivel de vida disminuye los dolores disminuye la velocidad del desarrollo tumoral etcétera, etcétera pero casi que es un modelo de vida una costumbre de estar consumiendo el producto o el alimento porque es el alimento que estamos diciendo en vez de uno tomar café toma agüita de ganoderma o de otros hongos no, lo que pasa es que el ganoderma es muy duro para esa manera bueno, que es el calo ¿qué me dicen? es el costoso cuatro diarias servirían para dos meses y panteca por cien mil pesos me parece muy barato menos de dos mil pesos un tratamiento que le aseguro que le aseguro que a la vuelta de seis meses difícilmente a usted le da una infección difícil está muy larga la lista pero es que cubre como 180 enfermedades hay una enfermedad que se llama miotonia distrófica que consiste en que el músculo se contrae pero no se relaja entonces es muy doloroso es como que hacen cuclillas de por vida o algo por el estilo sirve panzoroche en China nos llamaban el hongo de la realeza porque lo tomaban los los grandes de allí y les estimulaba la potencia sexual otro hongo que es bastante común en Colombia es el coriolos versicolos con propiedades muy similares a los que hemos acabado de ver es un hongo que se caracteriza por ser el cuerpo muy planito y es sonado esto quiere decir que tiene varios colores y es un poquito peludito y uno cree a veces que es que está lleno de algas puede tener colores grises azulitos y crecen sobre madera y no son muy gruesos son más bien delgaditos como los eran ahí para que seguimos con la lista es lo muy parecido pero ya saben que sirven sobre todo antitumorales tónico para los niños para los niños y para los niños tónico es que le aporta la naturaleza lo pone le pone a funcionar el organismo bien ya sea hígado riñones corazón que normalmente eso hacen también los hombres esta es la forma como se empaquetan los cordíceps del que hablábamos anteriormente al principio de la charla esos son los que crecen sobre la larva de una mariposa este hongo es principalmente recomendado además de la gran lista que hemos visto ya para los riñones una persona que le digan que le van a hacer diálisis si empieza a consumir estos hongos puede evitarse la diálisis ciertas plantas que ya es mucha ventaja combinado eso sí con un buen cuidado consumir poca sal poca proteína ¿y cuál? ¿se consumen todas juntas? no, no, no es que ahí estoy mostrando simplemente especies pero el realmente estudiado es este porque es el que se ha estudiado porque es el hongo producido en el tibet en China el que se ha usado por cientos de años y últimamente pues los gringos fueron y lo trajeron del tibet y ya lo están cultivando acá pero con esas propiedades fundamentales pues para proteger riñones y además otras que ya se va volviendo y aquí también se consiguen cálculos acá no creo que consiga pero hay contactos para importar si se quiere miren hay un corteces pegado y una mosquita esta foto es de una mosquita del laboratorio de entomología de la universidad nacional o sea acá también hay corteces otras especies así como hay muchos ganodermas diferentes al lúcido que también tienen propiedades medicinales lo que pasa es que no se han estudiado pero los componentes de los hongos principalmente las paredes celulares las proteínas los ácidos grasos todos son muy similares que unas se concentran más que otras ¿cómo llega a las fueras talladas? ¿cómo llega a las fueras talladas? ¿está dónde? hasta el murcito decía Pasteur los microorganismos están en todas partes y el medio los selecciona entonces si usted pone una arepa allí de un hongo rojo si pone una mandarina allí de un hongo verde si pone por allí un aguapanela se le vinagra el vinagre está ahí la naranja está ahí la mandarina está ahí entonces la comida es lo que permite el crecimiento ya del hongo pero todo está aquí en el aire y si ha habido insectos que desde esa enfermedad ellos sueltan la espora y se liberan y el viento se las lleva se las lleva al agua se las lleva a la ropa es el medio de infección de los hongos incluso así cultivaban inicialmente los hongos cortaban la madera y lo ponían por ahí y le hacían huequitos para que le cayera las por nada de listas ¿cierto? no corazón riñones y hígado ya es bastante importante con eso no efecto tónico fortalece glándulas arenales es antitumoral sirve para la bronquita la epizema baja habitabilidad sexual dolor de espalda rodillas de artritis longevidad como pueden ver ahí también sirve para la diabetes ¿está alzando la mano? no baja la presión mejora la circulación anticancerígena también tiene actividad parecida a la antibiótica hemos dicho contra infecciones estimula el metabolismo energético reduce cirrosis por sepatitis reduce nefrotoxicidad por aminoglucosido que los aminoglucosidos a veces nos recetan en forma fuerte de de antibióticos reduce hematuria y proteinuria yo les decía que los riñones estuvieran comiendo poquita proteína porque se orina estimula la producción de corticosteroides que además cuando cuando uno le mandan esteroides que están dañando riñones y otros cambios ahí no hay problema y de agregación plaquetaria lo que indica que previene trombosis y reduce el ritmo por lo duro de baño que a veces tiene detrido en la droga resultada potencia el sistema inmunológico contrarresta la inmunosupresión tiene tiene actividad hipoglicémica eritropoyesis mejora la producción de glóbulos rojos y no es teratogénico ni mutagénico es decir no produce deformaciones en las descendientes ni produce mutaciones pues como alguna otra droga lo comen en sopas en carnes rojas y blancas sirve para la hipotencia y la infertilidad para la anemia para la dependencia al opio lo mismo que el gano o envenenamiento con opio para la convalecencia tos tuberculosis lumbago sedante tranquilizante es que demasiadas cosas y una forma de producir estos hongos en términos generales es coger el salvado de trigo humedecerlo e inocularlo con el hongo y cuando él crezca sobre toda la superficie e invada pues todo el sustrato entonces ya se le echa un poquito de salsa de soya un poquito de sujo de limón salecita ah no ya se lo lleva a la salsa de soya y se sofríe o se asa y que una tortita especial ahí tenemos una armilaria pelea que es un hongo de sabor dulce orellana deshidrataditas y por yacocos por yacocos ven ustedes como una masa y de forma algo grande este hongo lo utilizan en china y en estados unidos en vez de los productos que utilizan los deportistas para dar mayor rendimiento como un doble y crece subterráneo y es bastante alimenticio por yacocos usaban el 10% de las preparaciones de la medicina tradicional y la medicina tradicional están hablando de la medicina china donde usan todas ellas y de hongo les hacen una sopa tónica el diurético es tranquilizante disminuye la síntesis de DNA de células leucémicas es decir impide que la leucemia avance y además es antiinflamatorio y antitumoral el hino linteo que también tiene propiedades similares y tremela fusiformis que es un hongo parecido a la auricularia pero es blanco y también es comestible y con muchas propiedades antiinflamatorio antitumoral baja el colesterol el azúcar en la sangre previene las infecciones la infección histórico para niños y para la bronquitis crónica y pueden consultar a Wasser y Weiss si quieren averiguar más propiedades y este es el hongo que les decía ahora morquelas colenta que tiene forma de panal es un ascomicentro las espolas vienen por acá por los alveolos es comestible también tiene sus propiedades medicinales crece en tierras frías y le gusta mucho crecer donde ha habido incendios y en zonas y en zonas más bien pobres para la agricultura y muchas gracias 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 Es muy mal cliente de colar. Es que por acá en la red, en el streaming, pregunta que si hay como tener memorias de esto. Sí, el de vos la presentación. Sí. Sí, quiero escribir lo que quiero. Yo tengo una pregunta. Me surge una duda, Fernando, cuando decías que hay contactos, por ejemplo, para importar ciertos hongos que no se consiguen acá en Colombia. Yo lo que tengo entendido es que la importación de comestibles, de frutas, flores y cantidad de elementos es muy restringida precisamente porque pueden llegar especies que no se pueden controlar y que son precisamente microscópicas las semillas o con lo que se reproducen. ¿Cómo se controla entonces, pues si vos decís, no, es que yo puedo llevar la espora pegada en la ropa o una cantidad de situaciones y cómo se controla también la importación y la exportación de esporas? Como llegó la roya al centro del país, la espora de la roya tiene una longevidad muy corta y no llegó en avión, sino que llegó al centro del país pasando por todos los cafetales y no le dio ninguna planta. O sea, a mí me dicen que eso la trajo el ICA. Pues si me lo dice un profesional del ICA, además, ¿sí? Entonces, eso es muy fácil. Estos productos se traen como suplementos alimenticios en unos frascos que vienen sellados y eso pasa derecho. Y trae el nombre, y trae el nombre, suplemento dietario. Incluso en los frascos ponen por obligación, porque la medicina es un negocio, ponen por obligación y no nos lo dejan vender. Este producto no es para controlar ninguna enfermedad, es un suplemento dietario. Es obligación poner eso ahí. Las multinacionales tienen mucho que ver con ese asunto. Gracias. Cuando necesite algo, yo se lo mando a Instagram. ¿Otra duda? Gracias. Fernando ah si Fernando, perdón entonces no, invitarlos el martes que seguramente volveremos a calle 9 con el arqueólogo antropólogo Nicolás Loaiza que va a contar como empezó la agricultura en Latinoamérica que no llegó el tarrito, por ahí está y muchas gracias por venir gracias ah bueno, el que quiera la presentación Fernando la dejó ustedes me pueden escribir a lo que quiero arroba a jime ¿sí?